El Grinch es un ser amargado que vive dentro de una cueva con su perro Max, odia la navidad y solo sale de casa cuando no tiene comida y necesita ir al supermercado, cuando en Villa quien el pueblo en el que vive decide organizar una navidad mucho mayor que en los años anteriores, el Grinch tomará la decisión de robar la navidad, utilizando para ello un disfraz de Papá Noel, hasta que se encuentre con una niña con un gran espíritu navideño que le hará replantearse sus valores y cambiar de opinión. Ya vimos el Grinch y a continuación te comentamos qué nos ha parecido. En el año 1954, la revista Life publicó un artículo que explicaba que los niños tenían dificultades con la lectura debido a que los libros infantiles de ese entonces contaban historias aburridas y adoctrinadoras, con ilustraciones insulsas que no llamaban su atención. Por eso el publicista y caricaturista Theodore Seuss Giesel decidió cambiar esta tendencia. Poco después y con el seudónimo de Dr. Seuss, este autor publicaría The Cat in the Hat, que cautivaría a los niños de todo el mundo. Le seguirían un pez, dos peces, pez rojo, pez azul, huevos verdes con jamón y cómo el Grinch robó la Navidad. En esta nueva adaptación del Grinch, el malhumorado y ermitaño personaje se encuentra muy alejado de Villaquien, pero al quedarse sin comida decide visitar el pueblo en busca de provisiones. Con la poca interactividad que logra con la gente, una vez más mira que los habitantes son muy alegres y les encanta la Navidad. Un recuerdo de infancia hace pensar a Grinch en un plan ideal para arrebatarles la Navidad de una vez por todas y es así que tendrá que preparar cada detalle en un plan donde su perro Max y un reno serán sus fieles seguidores. Esta historia clásica nunca pasa de moda y sobre todo nos deja grandes lecciones. Escuchemos algunas opiniones de los asistentes a la premiere. Es una película que yo la recomendaría porque tiene un mensaje muy especial, sobre todo para los niños para que sepan el verdadero significado de la Navidad. Acabamos de vernos la película del Grinch, tiene un mensaje increíble para los niños y su familia, se los recomiendo un montón para que la vengan a ver. Recordar ese mensaje, estar juntos, perdonarse y recordar el verdadero sentido también de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Así que les invito a todos a ver la película del Grinch, que está muy buena. El Grinch alcanza en nuestra valoración, 3 estrellas y media.